Hola amigas y amigos de Cultura Latina, somos Laura Haya y Jairo Morales, dos cantantes latinoamericanos. Vivimos en bien y queremos compartir con ustedes un par de textos reflexivos. Se oye un grito en rama, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Mateo 2, versículo 18. El general de brigada declaró el toque de queda. El coronel ordenó el arrasamiento de los caceríos y de los campos sembrados. El comandante de división envió los tanques y prohibió el ingreso de ambulancias. El capitán dictó la orden de fuego. El teniente mandó al artillero disparar el primer misil, pero el artillero, ese artillero no estaba. Gigal Bronner, último eslabón de la cadena de mandos, había sido enviado a prisión por negarse a la matanza. Es un fragmento del texto artillero de Eduardo Galeano. Y hablo de países y de esperanzas. Y hablo por la vida. Y hablo por la nada. Y hablo de cambiar esta nuestra casa. ¿Quién dijo que todo está perdido? No vengo a ofrecer mi corazón. Un saludo a los lectores y lectoras de la revista Cultura Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!